1100 metros del recorrido Aquí está la salida, lleva la playa adentro, afuera está avanzando ahí por el medio Derek Y también busca camino de todo un poco en la punta, lleva la playa un largo Segundo está Derek Y afuera está avanzando de todo un poco Después busca camino, Dollar King, adentro White to Fren Afuera corre, vuelto Leña, después Ronde Horizon con el Precabido y Zuni Y en los últimos 700 metros, lleva la playa un cuerpo claro Y segundo, de esto un poco tercero, Ronde Horizon está avanzando con White to Fren En la parte interior, lleva la playa un cuerpo y medio En el segundo White to Fren, Ronde Horizon viene avanzando por fuera Y esto va cortando Dollar King y por el medio está moviéndose también el Precabido Aquí en la recta final está defendiendo el comando Allí lleva la playa y lo busca adentro White to Fren, White to Fren allí Buscando a lleva la playa que trata de mantenerse afuera, Dollar King por el medio Lleva la playa White to Fren, White to Fren adentro, White to Fren cabeceando Lleva la playa, Ronde Horizon avanza tarde ganando White to Fren Segundo lleva la playa, después Ronde Horizon, Dollar King con de todo un poco Sonny Yellow, más atrás Precabido con el ejemplar Derek Y en el último lugar, Vuelto Leña Nicolás Leña En la Marcia Trabajo En la Marcia Aquí en la Marcia Cable